¿Quién cantaría una canción en tu ventana? ¿Quién te aguantaría la cabeza? ¿Quién te abre la puerta? Muy buenas noches, 7678. Ahora llegó el momento de la música. Acá tengo el disco del señor Alejandro Balvis que lo está presentando en la Trastienda este sábado. ¿Cuándo es sábado? ¿Mañana o pasado? Pasado. Pasado mañana. Hoy no es viernes entonces. Hoy es jueves. Y le damos la bienvenida al señor Alejandro Balvis. Tu primer disco solista. El hombre viene de armar murgas, de organizarlas, dirigirlas, escribirles canciones y todo eso. ¿Y en la Trastienda con quién vas a jugar? ¿Trajiste solo la guitarra y la voz? Ahora en este momento estamos con Nicolás Oviedo, cantante sobre primo, integrante de la banda. Pero el sábado en la Trastienda vamos a estar todos. Somos ocho en el escenario. Batería, guitarras eléctricas, coros, muchos coros. Muy bien. ¿Y el primer disco solista? Primer y único disco solista. Después de tantísimos años de hacer música. Sí, hubo un montón de cosas divertidas que fueron entreteniéndome en el camino, digamos. Bueno, ¿nos vas a mostrar algo del disco? Claro. Dale. 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 Mamá, Dale. 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 Y aunque las bocas te apunten livianas, pon cuidado lo que venga de ti Si el recuerdo apacigua tus sueños, no dejes de hablar cuando estés despierto Para algunas cosas de la vida no hay forma de estar listo No por fuerte la voz es certera y ser muchos tampoco es tan lindo Porque sé que mi voz se te graba, ¿cómo hacer para no equivocarme? Y en desorden puedo ahorrar la calma el momento que tu hijo te abre Y aunque las bocas te apunten livianas, pon cuidado lo que venga de ti Si el recuerdo apacigua tus sueños, no dejes de hablar cuando estés despierto Cuando estés despierto Durante, si el recuerdo apacigua tus sueños, no dejes de hablar hoy Cuando estés despierto Durante, si el recuerdo apacigua tu hijo te abstec aco. ¿Por qué? Hacemos un cortecito y ya volvemos con más música con Alejandro Valvis. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés Y ese lugar no le temes a lo que vos le temes Suenan canciones de fama mundial de esas que no conoces Siempre está ahí para hacerte acordar